Andalucía Andalucía para mí es una tierra que ama la cultura, que valora mucho a todos los artistas que crecen en sus tierras y a nosotros, por ejemplo, que somos músicos, nos ha facilitado siempre mucho las cosas porque es muy fácil hablar de música con la gente de nuestra ciudad, de otras ciudades y la gente respeta mucho el arte, valora mucho todas las ramas artísticas y eso es una cosa muy importante cuando está empezando en cualquiera de las artes y en nuestro caso en la música y para nosotros siempre ha sido muy importante y allá donde vamos lo primero que defendemos es que provenimos de Andalucía que para nosotros es una tierra increíble. Andalucía 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 Andalucía